Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Zerpi y la Maus Bueno chicos, antes de iniciar el episodio quiero decirles varias cosas Primero una cosita, ahí está Hace un día grabé el episodio anterior, vale, en el cual hicimos un montón de cosas Fue un directito de más o menos, que va a durar más o menos, va a durar dos horitas Y cuando terminé de grabar Por favor, que este bicho no se muera porque voy a tener uno de estos bichos hasta que me muera Hasta que termine la serie adentro de la casa, vale, así que por favor mantente con vida El tema chicos, terminamos, empezamos el área 51 en el capítulo anterior Esa área 51, planeo hacer un directo más con ella dentro de unos cuantos capítulos Así la vamos confeccionando y vamos terminando a medida que vaya pasando el tiempo El tema, no quiero ilustrarme mucho Voy a mostrarles una cosa, dos cosas La primera es que tengo mucho por hacer hoy, vale Porque me han llegado noticias del futuro Vale, primero quiero ver si está ese bicho Que vimos del Dioma Celeriches Armor ¿Celeriches? Hay un bicho, bueno, lo que vimos en el capítulo anterior quería hacer Pero bueno, no importa Cuando entré, hoy a la mañana, tenía un mail Y en el mail decía Descárgate, tengo las misiones Y dije, fuá, no me lo puedo creer, voy a tener que hacer todo Y me dijo No lo hagas Llamé al señor F Y me dijo Que copiara y pegara Un bloque Que tenía en el MC Creators En determinadas coordenadas Entré, tenía el archivo del MC Creators Sin cargar, extrañamente Y lo puse, vale Y lo anexé a lo que yo hice Así que nada que toqué Supuesta, tiene que estar todo lo que toqué En el capítulo anterior Que más o menos me fijé y estaba Y cuando volví a entrar Tenía este libro dentro de un cofre Ahí abajo Y tenía Cosas alrededor de mi casa Vale Es alrededor de mi casa Leí Tiene nuevos vecinos Nada más Me dijo que saliese de mi casa Por la parte de atrás Que a la parte de atrás le irá a esto Y vaya a ver Así que lo que voy a hacer antes que nada Va a ser hacerme Un puente de piedra Pero antes Quería ver Porque Antes de ponernos con eso Quería ponerme Porque se ve que estuvo tocando estas cosas Vale Y esto entonces Es eso de ahí arriba Por lo cual Esto es lo que me dijeron El señor F Me dijo Que iba a poner cosas en la casa De Los mods De Las estructuras que no se habían generado El tema es que me parece que una Que esa estructura que está ahí arriba Yo ya la vi Cuyo caso No estuvo viendo los capítulos completos El señor F Pero no pasa nada No pasa nada Hay que Apreciar el trabajo que se hace Vamos a ver si Del mod Dermot Road Blocks Entonces como hizo Bueno El tema Está hecho El Iron Paveg Malet Esto Quiero ver Esto se hace con Road Block Y esto se hace con Losa de ladrillas de piedra Quiero hacer Esto Que es de Road Blocks Esto no lo voy a hacer Voy a hacer esto Que se hace con Losa de ladrillas de piedra Y para hacerlo Ah me voy a poner el casco Que esto después Lo veremos en el siguiente episodio Es que No pensaba hacer Esto en el episodio Los FPS Me bajan por los ventiladores Que tengo encima de la casa No sé Vamos a sacar mucha piedra Y vamos a hacer Al fin La conexión Que tenía planeada hacer Desde la parte de atrás De mi casa Hasta el fondo Ok Ok Es básicamente En el capítulo anterior Hicimos un montón de cosas Entre ellas Esto Que es Una mesa de Supercrafteo Esto me sale Loza Si Me sale loza No me sale gato Me sale loza Así que sacamos esto Y ponemos entonces Las lozas Tal que así Me tiene que salir El Road Block Perfecto 64 Más Esto son dos más Más esto Más esto Son dos más Esto lo quiero hacer De este mod Por el simple hecho Esto es así Entonces Así Así Y así Vale Sacamos esto Sacamos esto Estoy escuchando La película Que está viendo Mi vieja de fondo No puedo evitar No reírme Es que estoy Es una película Que vieron hace algún tiempo En En un canal Que mal Que mal me sabe Un canal de cable Y yo la vi Y es una película De comedia Y no puedo evitar Reírme De una película De comedia Que ya he visto Saben Soy de esas personas Perdón Radrillos de piedra Hacemos así Sacamos las placas Placa 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 Y ponemos esto Aquí Ponemos esto Aquí Y tengo 64 64 Supuestamente En estos ladrillos Uno tiene que caminar Más rápido No sé si será así Pero tengo que hacer Al fin La conexión Desde la parte de atrás De mi casa A la que va a ser La entrada Norte Tengo el Si A la que va a ser La entrada norte Norte Si Este es el norte De mi casa Ok Casi la cago De forma Involuntaria Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Menos mal Esperen que voy a Es que me cambié El setup hace poco Y no me acuerdo Tengo Dos mesas Una para apoyar el hombro Cuando pueda Se las voy a mostrar Dos mesas Una para apoyar el hombro Prácticamente Para tener cosas Chucutrulo Y otra para tener la máquina El tema Es que es un espacio Muy pequeño El de El que lleva Las cosas de la máquina Así que no me queda Mucho para mi Vale 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 Y vale Y vale Y vale Vale 94.7S Es una radio Para que sepan Por cierto Lo de las radios No olvide comentarles Mañana O hoy a la noche Quizás Lo haga Acá va a haber Una entrada Vale 94.7S Y Esto sí Esto sí Esto sí Perfecto Porque tiene que ser Más alto Hay un bicho Del otro lado Voy a sacar Esto que es la Sherry Khan Y voy a poner esto Y así vamos a empezar A hacer Algo bastante bonito Aquí ¿Dónde está el bicho Que escucho? Aquí vamos a poner Esto ¿Va más rápido Uno aquí arriba? Sí No tanto Que digamos Bueno Está aquí dentro El mamonazo Y allá sigue Allá sí Sigue el Esto va a ser Con todos Estos bloques Por cierto Estos bloques De roadblocks Si yo los pongo así No Cabía la posibilidad De que De que pudiese ser ¿Sabes? Después voy a hacer La entrada Norte Es Ah no Entonces Norte Sur Esta es la Este Esta es la Oeste Mi casa Está mirando Para Esta va a ser La entrada Sur Ok Bastura Y ponemos Esto Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Y vamos Poniendo Esto así Esto ya les digo Este mapa A menos que me lo pidan La cagué De una forma Tan impresionante La acabo de cagar De una forma Tan impresionante Y esto es marble No es No es No es Cualquier tontería Esto es marble Lo que acabo de gastar Ahora es marble Ahí está Ponemos esto aquí Y vamos poniendo esto Veintiocho Vale Vale Creo que no vamos a llegar Vale El tema es que tengo más Jajajajajaja XD XDDD XDDDD Vale Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Vamos a ver si por lo menos Podemos terminar esta parte A la J Parece ser Si era la J Esto así No Esto así 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 Miren Justo eh Me sobraron tres Pero no sabemos si estos tres Van a servir para hacer esto Y esto Y esto Lo dejo aquí Esto así Esto así Si Me van a dar un número redondo Vale En el capítulo anterior Espero que les haya gustado O sea Vamos Para los que lo vean Porque saben que El público de mi YouTube Es bastante Extraño Saben Voy a hacer una pequeña prueba A ver si todo se está grabando bien Y ahora Ahora volvemos Ok Ok Vale Supuestamente ahora se tiene que escuchar Al menos el sonido Ese de fondo Como arenoso Voy a Estar arreglando eso Dentro de poco Ténganme paciencia Por favor Es que hay un sonido Que no puedo evitar Porque aquí hay Wow Esto no me lo esperaba Esto sí No me lo esperaba Hay un pequeño De fondo Y Mi voz Se escucha Va a escucharse Metalizada En el capítulo anterior Y en el inicio De este Espero sepan disculparse Hay audios Que se escuchan mucho peor Pero a mi me molesta esto Vale Y tenemos esto Esto va a ser así Vale Va a quedar Esta pequeña parte De césped Esta parte de césped Y esta parte de césped Como podrán ver He quitado casi todo Ok Y queda más o menos Estructurado como yo quería Están las Dos fosas Esto también Quiero que sea una fosa Hasta acá Y bueno Ya verán lo que va quedando Me dijo Este va a ser un episodio Más o menos corto Porque quiero ver El tema de la grabación Quiero ver lo de las mejoras De audio y todo Quiero ver El tema De que me dijo Que se podía acceder Caminando O saltando O poniendo pocos bloques A eso de arriba Ufff El hecho que me hiciste Al Tener una pequeña charla Creo que tengo que empezar Por esto de acá al costado Me dijo que puso Todas las estructuras Que al final Me iba a embarcar Vale Si es lo que creo que es Estoy en el horno Porque había una estructura Que yo probé Yo probé tres estructuras Tenía miedo De que me crasé En las tres Y eran estructuras chicas Las estructuras eran El arbolito este Y algo de arriba Me imagino que será Vamos a probar Tengo bloques de construcción Por si necesito Construir algo Pero creo que no Porque por aquí Creo que ya se puede subir Es más Creo que se puede subir Simplemente Yo Yo entré mal What Vale Aquí no hay nada Bueno Primera Casa árbol Media mágica ¿Cómo subo? Vale Vamos a abrirnos Paso otra vez El tema del audio Ya les digo Voy a tratar de corregirlo Lo mejor Casi equivocado Así De fácil Easy Así puedo volar Carajo Mierda ¿Por qué? ¿Por qué estoy Y por qué estoy Yendo a pie? ¿Qué otro bicho? Vale ¿Por dónde ¿Por dónde Excedo a esta? Ah Sí Por Estoy por aquí Simplemente Aquí En plan ¿Esto es una casa O esto es alfombra Por No No entiendo No entiendo ¿Esto es una casa? Vale Esto sí es No sé por dónde ¿Esto tiene una entrada? ¿Esto tiene una entrada? Esto de entrada Dice scaffolding Vale Aquí no hay cofre ¿Y esto sigue para arriba? No Esto no sigue para Ah Mira Hello Moto Vale Por aquí Una baja de FPS Que flipa Vale Por aquí Otro de estos bichos Como que hay una En cada En cada lugar ¿No? Hornos Lo típico Vale Aquí hay algo Una cama Y carbón Bueno El carbón me lo llevo Me va a servir En un futuro Hay librerías Vale Esta es la casa Ongo Que yo probé Ok Me gusta Que lo haga en el cielo Yo hacía antes Construcciones así Pero con árboles Esto es Tart ¿Y esto? Este yo no lo vi nunca Esto sí Yo no lo vi nunca Bueno En las nuevas versiones De Minecraft Hay glues ¿No? Ostras Pero esto Cuéntenos ¿Qué tan largo es? Vale Ni glu Ni una fogata Ah Como si Fuese para sentarse Pero son macetas Que raro ¿No? Vale Hagan de cuenta Que son super saltos Vale Este se baja Este se muere Bueno Y el único cofre Que debe tener No tiene nada O sea What the fuck ¿Por qué los cofres No tienen nada? Bueno Estos son calabazas ¿Por dónde se entra esto? Hostia Bueno Por ahí el episodio Es un poquito más largo De lo que De lo que tendría Si yo vine Si yo vine a una de estos De estos lugares Me acuerdo Me gusta que sean Fartos de paja Lo de abajo Simplemente porque Yo no voy Vale Aquí hay aldeanos Raíl Esto es como una señal De No entiendo Vale Una puerta Un golem Una puerta Un golem Vale Forja Debe ser esto O no Bueno Ponele que es Que es una forja Esta Esta era como El Mini 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 Market Que había Del pueblo O no Porque son calabazas Tío Yo no recuerdo Hay varios aldeanos ¿Qué es esto? Un Hooper Ah Cartel Deben de ser Deben de ser Mecanismos Pero como yo no los Sé interpretar Yo hice algo Con esto Una Lava Oveja Zombie Esto es muy raro Bueno Yo Yo Los voy a dejar Con sus cosas Aquí Nadie Nunca les preguntó Nada Vale Yo pasaría Del pueblo Vale Esto me Supongo Que es lo mismo Porque estos pueblos Ya los vi Que es esa casa Del fondo No Esto no lo he visto Yo Esta parte No Estas casas Eran las casas Unilaterales Me acuerdo Como una Mini Iglesia Pared Blanca Y esto Vale Un Un reloj De sol Vale Ahí arriba Hay un reloj De sol Voy a salir A ver Si tiene Conexión Con algo Vale No Parece No 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 Justa Yo me acuerdo Que había algo Aquí Que había En cofres Pero no me acuerdo Donde era Creo que era aquí Que había En cofres Con cofres Yo estoy buscando Los cofres O sea Estoy bien seguro De lo que estoy buscando Eran estas Eran estas No Si No 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 Viniste aquí A este episodio Solo para Hay un aldeano Atravesándolo ¿Por qué hay un aldeano? ¿Eh? Bueno Ok Y Y esto Ostras Bueno Me imagino que Aquí ya si hay que volar Esto lo voy a dejar Todo papo Mi area 51 Quedo hecha mierda Vale ¿Qué es esto? En plan escaleras Esto me dijo Que iba a preparar Alboel En un futuro Pero Es como muy Wow ¿No? Supongo que Dijo Ven Bueno Me dijo que lo grave Que lo muestre Porque esto iba a ser Una misión En el futuro O me dijo O Un mercado Si esto se transforma En un mercado En un futuro Yo estoy bastante contento El tema es que No sé cómo se baja Porque esto es un barco Y debe de tener Una forma de bajar ¿No? Me imagino yo Los del país De texturas Acaban de arruinar Bastante Esa parte De ahí ¿No? ¿Esto tiene una forma De bajar? Sí Porque es muy Gran No No es tan grande O sea La barca es así No Así ¿Qué estoy escuchando? ¡Chuaca! ¡Qué leche! ¡No! ¿Qué leche? ¿Qué es esto? A-a-sa-de-e ¿Qué? ¡No! No le puedo pagar Otro más Vale ¿Qué hechúbaga? ¿Qué hacen dos chuacas aquí? ¡No, no, no, no! No, 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 no! No, 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 no No les quiero pegar Les voy a tener que pegar Porque yo no tengo La armadura orto el tema es bueno adiós muy lindo los vendré a matar después asi que nada chicos por el momento esto va a ser todo vale porque tengo que modificar esas cosas del programa de grabación que no me gustaron tanto y tal es una guapada asi que nada chicos medio cortito, pero al pie nos vemos en el siguiente episodio voy a venir con el armamento clave y espero que sea el siguiente episodio cuando ya estás, bueno, no va a ser cuando las misiones estén preparadas, porque yo le mando por semana, voy a mandar por semana y él me va a devolver el proyecto finalizado de la semana que viene así que nada si tienen alguna idea o sugerencia pónganla abajo en los que me ustedes ven como bichos yendo y viniendo en el nada un besazo, un saludo y hasta la próxima, chao chao